Tarde presentí tu suave existir y tu identidad Lo que pudo ser, ya nunca será Donde pudo estar, no estaré jamás Espejismo cruel, loco fui por ser ¿Cómo iba a saber qué espejismo fue? Y ahora solo estoy en la fría estación Esperando entrar en que no vendrá Música Y un atardecer, al morir el sol, no estuviste más Pregunté por ti a la oscuridad Y el asfalto gris me dijo la verdad Espejismo cruel, loco fui por ser ¿Cómo iba a saber qué espejismo fue? Y ahora solo estoy en la fría estación Esperando estar en que no vendrá Música Espejismo cruel, loco fui por ser ¿Cómo iba a saber qué espejismo fue? Y ahora solo estoy en la fría estación Esperando al tren en que no vendrá Música Espejismo cruel, loco fui por ser ¿Cómo iba a saber qué espejismo fue? Y ahora solo estoy Música 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 Música